De nuevo, gracias por estar presentes. Hoy vamos a hablar un poco de ahorro energético en sistemas de vapor, no entrando en el detalle específico de algún proceso presente, sino de manera global de como un acercamiento, un approach, por decirlo de alguna manera, de cómo encarar esto. Una de las cosas que nosotros vemos o podemos relacionarnos en las industrias es que cualquier industria, no importa lo que ustedes procesen, ustedes van a manufacturar algo, van a procesar algo. Sin embargo, todos los días se procesan grandísimas cantidades de vapor o algún fluido térmico que tiene algún costo incluido, tiene alguna huella de carbono incluida. Y hoy vamos a hablar un poquito de esa energía, de cómo repensar esa energía y de algunas cosas que podemos hacer para de repente encarar posibles mejoras. Una de las cosas más difíciles que tenemos todos, no importa de qué lado estemos, si ya sea del lado de Spirax, el lado de ustedes, de nuestros socios, de nuestra gente que visitamos a diario, esperemos que se retome pronto, es que una de las cosas más difíciles que hay es encontrar justificativos para poder acceder a los recursos, para poder ir hacia adelante y ejecutar proyectos de mejora. Pues nosotros siempre vemos posibles mejoras que pueden ser sencillas como mejoras en instalación o pueden ser un poco más complejas. Lo difícil en muchos casos, a veces difícil, entre comillas, es encontrar entonces cuál es el punto para poder presentar esto y que sea viable para todo el mundo. Obviamente, mientras las mejoras que sean necesarias, mientras más el calibre de complejidad sea mayor, también es mayor el grado de inversión y también va a ser mayor el grado de complejidad del que se aprueban los proyectos. Aquí lo que vamos a ver es un poquito de una especie de un aprocho que nosotros hemos seguido para lograr intentar achicar este camino, no achicarlo buscándole una vuelta, digamos, por otro lado, sino simplemente una manera de cómo llegar a estos resultados de una manera consistente en donde se pueda crear un plan ejecutable de trabajo, donde nosotros podamos golpear o pegarle los indicadores, KPIs o como quieran llamarlos, que nuestras plantas o nuestras industrias estén midiendo. Para entender esto, la charla de hoy se va a basar prácticamente en la parte energética. Vamos a ver esto un poquito de energía, porque nosotros si tomamos la caldera como el corazón de la operación, como lo que es, nosotros inyectamos un combustible, no importa cuál sea, dependiendo de dónde estén ubicados, hay diferentes tipos de combustibles y hay diferentes tipos de costos. Dependiendo si sean combustibles como el heavy fuel oil, el bunker, el diesel o el gas, todos tienen diferentes tipos de impacto, tanto en las emisiones de carbono, como en los costos o el poder calorífico que tiene el cliente, el cliente, perdón, el combustible. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, si nosotros realmente tomamos una idea, toda la energía que inyecta el combustible, el fluido, digamos, cuando pasa acá, acá está entrando la caldera el combustible y tiene una cantidad X de energía, dependiendo de cuál tipo de combustible sea. Si nosotros vamos hacia el proceso, que lo voy a dibujar ahora, en verde, está acá, gran parte de esa energía se pierde en el camino, por una u otra razón. Entonces, justamente la manera o la visión que nosotros estamos intentando llevar es cómo hacer para mitigar esta pérdida, cómo hacer para que nuestro proceso sea más eficiente y cómo hacer para que el gap entre la energía utilizable en el proceso versus la energía potencial que tiene el combustible sea utilizada. Es imposible que sea al 100%, pero que sea utilizada de la manera mayor eficiente posible, ¿no? Si vemos en este diagrama, normalmente en las fábricas o en las plantas que hay, suceden muchísimas cosas en el día a día o suceden cosas por alguna u otra razón, que ocurren que las cosas empiecen a tener desperfectos, que por tipo de operación se vaya dañando o que simplemente hayan cosas mejores que ya estén. Recuerden que en cualquier tipo de sistema industrial o cualquier tipo de proceso, todos los procesos son dinámicos, es decir, van cambiando. Entonces, si hacemos algo hoy y esto es algo, no se queda supervisado o monitoreado constante, eso no significa que va a quedar así para siempre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De toda esta cantidad de energía X que nosotros estaríamos inyectando, podríamos tener pérdidas en gases, en radiación, en purgas, y fíjense que en este punto que estamos hablando de un porcentaje importante de energía, todavía ni siquiera estamos cerca de distribuir el fluido del vapor en nuestro caso. Entonces, estamos hablando que se ha perdido más de un 20% de la energía y todavía ni siquiera hemos logrado llegar a usarla. Es decir, con esto, si nosotros podemos empezar a mitigar estos círculos que estoy marcando en verde, entonces la cantidad de energía utilizable va a ser mucho mayor. Después podemos tener pérdidas en distribución, pérdidas en revaporizado o pérdidas en condensado en algún punto. Nosotros podemos trabajar de una u otra forma en intentar mitigar estas pérdidas y la conversación que estamos teniendo a continuación va a ser un punto importante de cómo seguir en este proceso. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación y seguir hacia adelante, es importante entender que no es un proceso uno a uno. Es decir, tú no ingresas una unidad de energía a nivel de combustible y sacas una unidad de energía a nivel de, digamos, del gas al vapor. Si nosotros medimos, por ejemplo, hacemos una medición interanual de todo el proceso industrial y nosotros medimos todo el combustible que consumimos, nosotros sabemos cuál sería el poder calorífico del combustible, por lo tanto tendríamos una idea de cuánta energía estamos inyectando en combustible. Si nosotros igual hiciéramos una medición del otro lado y supiéramos cuánto vapor consumimos en nuestras calderas posteriori, nosotros podríamos hacer una pequeña balanza o una pequeña taza que combinase cuál sería la eficiencia del parque térmico. Muchas veces, cuando les han hablado con Hernán, hablamos de eficiencia de caldera, eficiencia, pero hay muchas eficiencias que medir. Puedes medir la eficiencia de cuán eficiente es el quemador, cuán eficiente es la combustión, pero en este caso, yo estoy midiendo lo que les estoy comentando acá, es cuán eficiente es el parque térmico a nivel de energía. Es decir, si yo meto una energía a través de combustible, cuánta energía disponible realmente sale en vapor. Y ese es el punto donde voy. Es importante entender la distribución de la energía en la sala de calderas para poder entonces ir hacia adelante y entender cómo reutilizar o mejor utilizar esta energía. Entonces, vamos a seguir a hablar un poquito más de lo que viene. Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que más suceden en nuestras fábricas o en nuestras situaciones es que pequeñas cosas van a ir surgiendo siempre, pero el cúmulo de pequeñas cosas puede tender a ser en sumatoria un problema que puede magnificarse o simplificarse dependiendo como sea. Estas imágenes que están viendo acá, la mayoría las tome yo. Si ustedes ven, por ejemplo, que podemos tener pérdidas en un segundo, por favor. Podemos tener pérdidas en la parte de revaporizado, tener pérdidas por fugas, por malos drenajes, tener pérdidas por, digamos, por trampas que estén fugando o pérdidas en general. Pérdidas en trazado, malas instalaciones, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto? Normalmente cuando hacemos visitas, uno de los comentarios que yo siempre les digo a los muchachos de mi equipo o a la gente con la que yo he trabajado, es que no permitamos que situaciones como esta se conviertan en parte del paisaje de nuestra fábrica porque se empieza a normalizar. Y cuando esto se normaliza, entonces dentro de nuestros números tenemos un porcentaje de pérdidas o de fugas o de malas praxis que entran dentro de nuestros números o normales operativos. Y si esto nos sentamos y lo analizamos, no debería ser así. Porque así como están viendo esto, esto está venteando recursos, está venteando toneladas de dióxido de carbono, es decir, estamos consumiendo energía que no está haciendo absolutamente nada. Y con esto no me refiero meramente a las trampas de vapor, me refiero a muchísimas cosas que pueden, trampas o purgadores, que pueden estar haciendo algún tipo de problema, situación que nos caiga en una mala praxis. Entonces, volviendo al tema, este tipo de situaciones es bastante normal en muchos de los sitios. Nosotros tenemos que intentar mitigarlas y controlarlas para ir trabajando en base a todo esto, porque cada vez que nosotros trabajamos en base a una situación de estas, nosotros estaríamos corrigiendo, haciendo pequeñas correcciones. No siempre, no necesariamente tenemos que hacer proyectos macro o inversiones macro o, no sé, intervenciones macro en nuestra empresa para poder tener resultados grandísimos. Muchas veces podemos hacer pequeñas estructuraciones o pequeñas reestructuraciones para ir pudiendo trabajar a razón de mitigar un problema o mitigar un poco alguna situación que se esté causando. Entonces, les quería traer una serie de imágenes o ejemplos reales que suceden en la industria y que, de nuevo, no deberían convertirse en parte de lo normal. Recuerden que porque algo estaba antes que nosotros ingresásemos, no significa que esté bien o que no haya algo mejor. Recuerden que la tecnología, los elementos van cambiando con el tiempo y es parte de nuestra responsabilidad también de ir actualizándonos e intentar poner las cosas lo mejor posible para ser lo más eficientes posible. Vamos a seguir. Entonces, dentro de Spirax, nosotros hablamos siempre de herramientas para encontrar oportunidades, ¿no? Dentro de las visitas que normalmente nosotros hacíamos, o inclusive cualquiera de los participantes puede hacer, podemos hacer una serie de actividades en busca o en son de siempre estar cazando, por decirlo de alguna manera, mejoras, ¿ya? Uno de los puntos clave que nosotros siempre talamos en nuestra gente de servicio y de venta es revisiones de trampas de vapor. Las trampas o los purgadores, si se dejan descuidar, pueden convertirse en grandes consumidores. Recuerden, cuando nosotros empezamos o podemos empezar a tener fugas de estos equipos o algún tipo de problema puede afectar el proceso o puede afectar entonces la parte energética del mismo. Si nosotros tenemos una trampa en fuga y nosotros no corregimos esa fuga, mensualmente la fuga por lo erosivo del fluido puede ir creciendo. Entonces, dejar las trampas como fuera de órbita y dejarlas como hacia un lado puede causar problemas que en el cúmulo del tiempo se puede ir sumando. Dependiendo de la industria, dependiendo de la ubicación geográfica, es normal que el parque instalado de trampas o purgadores falle entre un 2-3% anual si no se hace mantenimiento predictivo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si nosotros estamos en una empresa X y nosotros no hemos hecho mantenimiento por una cantidad de tiempo, este número es incremental. Es decir, es posible que tengamos en el parque instalado siempre una cantidad importante de trampas jugando o dañadas que si no se revisan, si no se ponen en continuo monitoreo, puede tener problemas que sean incrementales. Otro de los pasos que nosotros podemos hablar es la recomendación de buenas prácticas de ingeniería. Esto normalmente es lo que muchos de los ingenieros de ventas de Spirax Arco o el personal de servicio de Spirax Arco hace cuando visita sus plantas normalmente. Estas recomendaciones de buenas prácticas no necesariamente son recomendaciones, digamos, teóricas. Pueden ser recomendaciones de algún mini proyectito que puede salir, alguna mejora muy específica y esto sale de caminar en las plantas con ustedes. Estas recomendaciones pueden ir desde mira, el filtro está mal instalado o por qué no está retornando este condensado o muchas cosas de esta manera. La idea con las recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería es que puedan salir acciones con relativa inmediatez para hacer mejoras muy puntuales o muy rápidas. Esto puede, aquí hago un paréntesis y les digo, recuerden que muchos de los productos que nosotros tenemos instalados en nuestras empresas son productos mecánicos y una de las cosas más importantes con los productos mecánicos es la instalación. Es decir, puedes comprar el mejor producto del mundo y si lo instalas mal no te va a dar un buen resultado. Puedes comprar el mejor producto del mundo y si se selecciona mal tampoco va a dar un buen resultado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente intentamos hacer? Que nuestros ingenieros se conviertan en sus aliados para encontrar, intentar encontrar estas recomendaciones de buenas prácticas entre en haciendo un trabajo, una sinergia en grupo. Muchas veces en sus empresas es más complejo que para nosotros encontrar alguna cosa de esta. ¿Por qué? Porque ustedes están en sus empresas para producir, para llevar a cabo la producción. Por ejemplo, si son lácteos para producir lácteos, bebidas, carnes, jugos, medicinas, lo que sea. Es decir, la prioridad de ustedes entra en el lazo de su producto final. Entonces, por más que ustedes estén involucrados al X o al Y por ciento dentro de la parte térmica, nosotros estamos 100% involucrados en la misma. Es decir, cada vez que nuestros ingenieros visitan sus facilidades, ellos van aprendiendo más también de su producción y intentando explicar un poquito más de lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que le apuesta a Spirax Arco? Le apuesta a relaciones que se conviertan más en una especie de partnership en donde nosotros podamos ayudarles de esta manera y que entre ambos podamos reflotar o resurgir proyectos de mayor calado. Entonces, pasando un poco la última parte que vamos a explicar en esta slide, digamos de alguna manera, serían las revisiones integrales del lazo de vapor y condensado. Entonces, esta presentación es lo que sigue para centrarse más en esta parte. Una revisión integral del lazo de vapor y condensado puede ser una inspección a fondo. También se utiliza la palabra auditoría. Yo no soy muy amigo de la palabra auditoría porque nosotros, la idea nuestra no es auditar ni entrar en una parte que pueda sentirse como penalización porque no es nuestra idea, nuestro foco y no lo queremos ver de esa forma. Es una inspección en profundidad del lazo, pero muy pensada en la parte energética. Entonces, este tipo de revisiones o de inspecciones tienen una especie de serie en donde es lo que nosotros le apostamos. Le apostamos a entender cómo funciona el parque térmico de la planta y a intentar ubicar proyectos de menor o mayor grado que encontremos para que en conjunto podamos desarrollar un plan de trabajo para hacer acciones entonces que impacten. Para hacer esto, nosotros hemos intentado seguir una especie de flujograma de análisis de cómo debería ser el proceso del trabajo. Lo voy a circular en la parte de la derecha. Primero, uno de los trabajos más fuertes que tiene una inspección de esta es el trabajo previo a la llegada. El trabajo previo a la llegada se compone de estos bloques que están acá y eso en teoría es un círculo. Disculpen la falta de pulso. Entonces, básicamente, en la preparación de esta es entender el criterio, es entender el alcance, es trabajar entre ambos como un equipo en decir, mira, queremos hacer una análisis en profundidad de cómo está la fábrica. Entonces, para entender eso, ¿cuál es la expectativa que se tiene? ¿Cuál es la expectativa versus la realidad también que podemos hacer? Hay que entender cómo es la facilidad, cuán grande es para poder intentar preparar, cuán grande es el trabajo. Y la otra parte muy importante es entender básicamente su data, la información que ustedes puedan proveer, porque sin esa información es muy difícil que nosotros podamos entonces transpolar esto en proyectos con números más reales y con indicadores más importantes para ustedes. Entonces, ¿qué es importante? Entender cuáles son los indicadores más importantes para ustedes, dependiendo de cuál industria ustedes sean, miden las cosas de manera distinta. Es decir, nosotros quisiéramos, el plan nuestro siempre es amoldar cómo presentamos los resultados, dependiendo del lenguaje que ustedes hablen también en su fábrica. Si son cerveceros hablan de una manera, si son de lácteos hablan de otra manera, etc. Entonces, una vez nosotros tengamos la data cruda, digamos así, empezaríamos a hacer la ejecución del servicio, que sería una ejecución en campo. En la ejecución en campo se valida data, se va a campo, se inspeccionan los equipos y se toma toda la data necesaria en vivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta data en conjunto con la data anteriormente obtenida, se procesa en un reporte y se presenta como un cúmulo de actividades posibles a realizar. En la parte, fíjense que son partes escalonadas en donde, honestamente, no hay una que sea menos importante que la otra, sino si son partes que son secuenciales. Es imposible saltarse a esta secuencia si se quiere hacer una revisión integral a profundidad. Siempre se puede hacer, por ejemplo, un cálculo simple para intentar tener un estimado a un proceso X, pero si se quiere hacer una revisión integral del lazo energético, entonces ahí tenemos, no deberíamos saltar pasos. Entonces, importante muchachos, que quede esta parte clara, que hay una metodología a trasfondo de esto, que para poder llegar a un reporte y acciones a tomar, tenemos que entender dónde estamos parados como fábricas y qué podemos hacer hacia adelante. Andrés, aprovecho esa mini pausa que hiciste para respirar y rápidamente me meto para pasarte un par de preguntas. Juan nos pregunta, ellos tienen, y creo que pasa en muchas industrias, tienen calderas en stand-by o no producen todo el día o no necesitan vapor en todo momento, entonces dejan la caldera encendida. ¿Cómo pueden calcular la conveniencia versus de apagarla, donde obviamente deja de consumir, pero también tiene una startup y una forma de calentar todo el sistema nuevamente? ¿Cómo se puede calcular qué es lo conveniente de eso, si es que se puede? Pero, calcular qué cosa conveniente. ¿Cuánto gasta por mantener la caldera en stand-by? Ah, bueno, te entendí. Bueno, tienes que entender básicamente cuál es el consumo de tu planta, tendrías que entender los picos de tu planta y ver si el pico puedes mitigarlo de alguna u otra forma para no tener la caldera prendida, porque si tú tienes procesos que tengas picos muy grandes y no los puedes atacar de alguna manera, la verdad es mejor tener una caldera en stand-by que después intentar prenderla para mitigar algo porque tendrías que sacrificar producción. Y para poder intentar calcularlo, yo intentaría entender dónde están los picos de producción e intentar jugar primero con la producción a ver si es realmente necesario la caldera en el pico. Perdón, la caldera en stand-by. Ahora, para poder calcular y determinar eso, tendrías que entender dónde están, cómo están tus procesos, cuál es la demanda térmica, etcétera. Porque, por ejemplo, hay algunos procesos industriales donde tienes un consumo promedio de 3, 4 toneladas y de repente te brinca 12. Dependiendo de cómo sea la industria específica de ustedes, hay algunas soluciones o no. Hay soluciones que pueden ser acumuladoras de vapor, por ejemplo, cosas así, pero es muy difícil entenderlo sin conocer realmente cómo es su operación. Para terminar el punto, Leandro, una de las cosas más importantes para terminar esto es, tienes que hacer tu costeo también, de cuánto te costaría a ti sacrificar en tiempo, cuánto te costaría arrancar una caldera y cuánto cuesta llevar al régimen una caldera. Entiendo. Y eso es particular, porque acá nos aclara, Juan, que está 4 horas en stand-by. Lo que pasa es que hay que ver muchas más variables para entender la situación, que es un poco lo que transmitiste vos hace un ratito. No es solamente el sistema de vapor, hay que entender la producción, hay que entender el sistema completo para poder generar ahorros reales. Y, por ejemplo, una de las cosas más importantes es entender la secuencia de la producción, porque los picos pasan a veces por un overlapping o un sobrepuesto de secuencias que por ahí están mal puestas en producción, y esto nosotros podemos intentar hacer algo antes de entrar en comprar una nueva caldera o comprar un equipo nuevo. Bien, hay una pregunta... Pero, Juan, para terminar algo, para eso, esto que voy a circular en azul, no se puede obviar o evitar. Si nosotros no medimos, imposible determinar esa data. Te entiendo perfecto. Una pregunta bien complicada, no sé si vas a tener una respuesta, porque Víctor nos pregunta, buenos días, ¿cuál es la parte crítica, digamos, que jamás se debe dejar de inspeccionar en un sistema de vapor? Uy, un cúmulo de cosas. Yo diría que la criticidad, uno, en el sistema de vapor es la caldera. Si el corazón de la operación no funciona, no importa la arteria. Buen punto, buen punto. Y creo que también, vos lo comentaste antes, y quiero hacer hincapié, hay que ir paso a paso, ¿no? No se puede tampoco resolver todo en un minuto, y lo ideal es tener un plan, que cuando miramos esos 50.000, es lo que nos proponen las normativas, y todos los modelos de ahorro energético nos llevan hacia ese lugar. Y fíjate algo, Leandro, la metodología que yo ponía en el diagrama de bloques anterior es muy hermanada hacia el proceso ISO. Es decir, si nosotros hacemos una inspección a fondo energética, deberíamos tener una serie de reuniones y una serie de entendimientos previos a empezar esta auditoría. Es decir, deberíamos tener una reunión de arranque cuando se arranca físicamente las labores en campo, una reunión previa que puede ser electrónica, puede ser como sea, para entender el alcance. Una de las cosas que tenemos que estar hermanados cuando hacemos un servicio de esta índole es en cuáles son los objetivos que tienen ustedes y la realidad de lo que podemos nosotros también suplir. Entonces, si estas dos partes no se hermanan, el output o el resultado de cualquier tipo de intervención no va a ser lo que nadie quiere. Entonces, para poder llevar a esto, tienen que hacer una serie de entendimientos porque que no pasa, ha pasado en algunos casos y no está bueno, es que se termina la inspección en campo, se entrega algo y de repente se dice, esto no es lo que yo esperaba, pero eso significa que te saltaste un paso. En los procedimientos, saltar paso o eliminar algo, empieza a haber errores o malas praxis. Entonces, justamente aquí la parte métodica es importantísima. No hay, no hay, no hay, ¿cómo se llama? Shortcuts, no hay caminos cortos, no hay atajos. No hay atajos. Ahí está. Es el problema de viajar mucho, Andrés, uno empieza a olvidar los idiomas. Entonces, José, para dejarte seguir la última pregunta y seguimos un ratito más, José nos pregunta, ¿los consumos modulantes resienten la eficiencia energética de todo el sistema? Los consumos modulantes pueden, pueden rescindir un poquito de eficiencia, sin duda alguna en la caldera, sobre todo en procesos, en momentos que puedas estar sobredimensionado en equipos. Es decir, si tú tienes una caldera, digamos, para una cantidad X, pero estás modulando un consumo y de repente estás ajustando la caldera al 20, 25% de su capacidad, sin duda vas a rescindir eficiencia. Entonces, dependiendo de la modulación de cuánto consuma, puede ser o no. Perfecto. Bien, dejamos avanzar. Hay más preguntas, pero seguimos avanzando. Dale. En la parte de herramientas, cuando yo me refería, cuando yo hablo de herramientas acá, no me refiero a herramientas físicas meramente del proceso de inspección. Hay herramientas previas que a nosotros nos dan muchísima información, ¿no? En azul yo acabo de marcar un medidor de flujo y honestamente en el fluido, en el vapor específicamente, es uno de los fluidos más obviados de medición en cualquier planta. O se pone uno o dos medidores y no se pone un resto de medidores. Uno o dos. Por supuesto que una de las cosas que tiene un medidor de flujo es el costo. Va a costar algo. Pero honestamente, si nosotros instalamos una serie de medidores en puntos claves, nosotros tendríamos información clave. Porque honestamente, si no medimos, no controlamos. Imagínense, por ejemplo, poner combustible, que el tipo que les carga combustible, les diga, sí, ahí están 20 litros, pero no tienen ningún tipo de medición. A nivel macro, yo sé que el ejemplo es un poco burdo, pero puede pasar así también en nivel industrial. Porque, por ejemplo, en alocación de costos, en benchmarking y en muchas otras cosas, si nosotros no tenemos con qué medir o con qué comparar, es muy, muy difícil realmente tener información real y poder, entonces, hacer y ejecutar. Sabemos que, dependiendo de qué industria seamos, nosotros tenemos industrias o parámetros, modelos, esa palabra benchmarking que hablamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una industria hermana X o Y, que sea la industria, digamos, modelo en volumen de producción versus energía, si nosotros queremos llegar o empujar hacia arriba nuestro proceso, si nosotros no medimos, es muy, muy difícil. Entonces, lo que es medición, registro de información, que es importantísimo. En este yo puse un software, un print de un software de Spyrax, de registro de información de trampas, que se llama STAPS. Pero aquí hablo a nivel macro, que es el registro de información, porque también he visto que muchas veces instalamos medidores cuando registramos la información. Entonces, es importante que se hagan las dos cosas. Registrar la información para entender tendencias. Por las cosas que hemos hablado ahora, hay que intentar estudiar un tiempo siempre. Es como intentar decir, por ejemplo, o entrar en un ejemplo puntual, si nosotros queremos calcular la tasa de pulgado de una caldera y vemos un solo análisis de agua. Eso sería un error caso, porque nosotros debemos entender la tendencia para poder entonces hacer cálculos en base a esta tendencia. Entonces, otra de las herramientas, esto que estoy circulando acá, es uno de los últimos elementos que ha desarrollado Spyrax, que es un monitor de trampas wireless. Esto es básicamente como si ustedes tuviesen permanentemente un ultrasonido y una termografía en una trampa. Esto va a estar nutriendo de información sistemas como este. Le va a estar dando información del parque de trampas instalados. Entonces, hay maneras, hay sistemas de inspección ultrasonica, pirómetros para atender temperatura o cámaras termográficas. El cúmulo de estas herramientas, realmente nosotros nos darían información, tal vez en tiempo real o en momento, de cómo se comporta el proceso. Y este cúmulo de herramientas es vital para nosotros poder procederlo. Entonces, a esto me refiero yo con herramientas. La herramienta más poderosa es información. Entonces, si nosotros entramos con información de procesos, por ejemplo, a entender el análisis de sus costos, a entender el análisis de su producción, eso a nosotros nos va a dar pie para construir un poco más lo que viene hacia adelante. Entonces, si seguimos, avanzamos un poquito. ¿En qué me pasó esto? Una vez nosotros estamos en planta, hay que entender entonces el proceso térmico. Este diagrama que están viendo acá, este pie chart, fue de una auditoría que hice hace unos años en una industria láctea. Básicamente, esto estudió un año más o menos de producción con la data y un año más o menos estimado el consumo de energía. Entonces, básicamente, poder estudiar eso a ti te va a dar indicadores para tú poder tener en claro, por ejemplo, que los procesos de evaporación representan un 16% del consumo de la energía de la caldera. Que, por ejemplo, los esterilizadores, en este caso, consumían una línea el 10 y la otra línea el 11. En esta planta en específica, fíjense que había bastante carga en la parte de pérdidas. Y después los otros eran consumos menores. ¿A qué me voy con esto? Que entender la distribución de energía va a demandar un montón de información y bastante análisis. Pero tú entender esto también a ti te da pie o te da paso a decir en dónde tengo que poner el esfuerzo. Porque no es lo mismo decir que voy a invertir o voy a intentar mejorar, que eso se lo voy a marcar ahora. Un segundo. Para este caso hipotético que estamos hablando, si yo intento o hago un esfuerzo muy grande, en este proceso, que representa el 2% de la energía del site, versus si yo hago un esfuerzo en este proceso que está acá. Entonces, el entender cómo se comporta el mapa de energía de la planta, te va a permitir a ti poner números o poner acciones o indicadores donde deberías poner el esfuerzo. Entonces, para esto requerimos una serie de cosas. Una, no saltar el proceso. Entonces, entender con ustedes cómo fluctúa su producción. Entonces, en base a esto, nosotros podríamos tomar acciones. ¿Dónde hacer esto de los esfuerzos de los proyectos o las cosas que nosotros estamos proponiendo? Para esto tenemos que hacer el mapa térmico de la planta. El mapa térmico de la planta no es otra cosa que ubicar los consumidores, extrapolar cuáles son los consumos de los consumidores, valga la redundancia, e intentar llevar cuánto representan ellos del consumo energético en un periodo de tiempo determinado. Entonces, fíjense que este proceso que yo les estoy mostrando, ahora, o el cúmulo de estudio de un poco más de un año de proceso. Eso no significa que estamos un año estudiando. Significa que jalamos o pedimos información de un año de la planta. Lo comparamos con el actual y siempre, a partir de ustedes, también comprobamos si los procesos van a seguir. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en sus industrias sacan líneas, eliminan procesos o incorporan procesos nuevos. Entonces, todas estas preguntas tienen que salir y tienen que darse. Porque, por ejemplo, si hacemos un esfuerzo, digamos, por decir cualquier cosa, nosotros nos enfocamos en esto y les presentamos una serie de proyectos para esto, y dicen, ah, ¿sabes qué es el evaporador? Vamos a sacar la línea del evaporador 2. Entonces, justo por eso es que es importante que cuando nosotros hagamos un trabajo de esta índole, esto sea un trabajo en equipo. Y tanto ustedes como nosotros somos parte de ese equipo. Entonces, por eso es calo y recalco que entender el análisis térmico de la planta es vital para poder hacer propuestas de valor agregado. Y valor agregado me refiero es que le pegue a los indicadores a ustedes. Si seguimos una más, por ejemplo, esta es otra manera de dimensionar o de ver cómo se comporta la energía. Este es un diagrama que se llama diagrama de Sankey. Y básicamente lo que está diciendo es, esta es una caldera de heavy fuel oil que en el periodo de tiempo estudiado, la energía total por el combustible fue tanto, un poco más de 79.000 gigajoules. No importa la unidad de energía. Esto puede ser cualquier unidad que a ustedes les sea más conveniente. Entonces, fíjense que mientras más la línea tenga más grosor, implica mayor cantidad de energía. Fíjense que nada más en esta industria estimada, toda esta parte de acá son pérdidas en la parte de generación. Fíjate, por ejemplo, pueden ser pérdidas en combustión, pueden ser pérdidas en gases, pueden ser pérdidas en generación por alguna mala praxis o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo este, qué intenta hacer este diagrama? Te intenta modelar que de estos 79.000, ya tú tienes una cantidad importante que no están yendo al proceso. Esto es básicamente como volver a la primera slide que hicimos en esta presentación, pero esto es real. Esto es de una empresa específica. Y después, en este caso, había una cantidad X de energía a través del vapor disponible para los procesos. Entonces, fíjense que igual, dentro de esta energía disponible, había una cantidad muy importante en pérdidas por distribución. Pérdidas por distribución, en este caso específico, es radiación, trampas o componentes en fuga, fugas directamente, ¿cómo se llama? Por roturas, etcétera, entre otras cosas. Es decir, dependiendo del, cada planta va a tener una realidad distinta. Pero el común denominador de la realidad es que no toda la energía que entra aquí va para acá. Es el proceso. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que esto, la distribución, las pérdidas sean lo menor posibles, para reducir lo más que podamos las pérdidas en generación. Es decir, que nuestra sala de máquinas sea lo más precisa posible y que nuestro consumo esté controlado, caracterizado y estandarizado. Entonces, para eso necesitamos, necesitamos tener medición y monitoreo continuo y necesitamos siempre tener una fiscalización de nuestro sistema. Entonces, para eso es necesario, muy necesario tener medición y tener control permanente. Entonces, de esta manera, ustedes están viendo gráficamente lo que es un cúmulo o una serie de cálculos que vienen extrapolados también de la data de procesos de ustedes y en posteriori de los costos también que tengan ustedes como fábrica. Porque, dependiendo de qué entonces convengamos, nosotros podríamos presentar diferentes proyectos de diferentes maneras en donde, por supuesto, que el impacto económico es vital, pero también hay impacto en otras áreas que dependiendo de qué industria ustedes sean, pueden tener mayor importancia o menor importancia. Por ejemplo, bonos de carbono, cuánto se puede reducir, digamos, de dólares invertidos por volumen de producción, o megayoule por hectolitro, X, lo que sea, que sea su indicador, nosotros podemos intentar amontar nuestros resultados a esto. Andrés, tengo varias consultas con respecto a este gráfico. Sí. Quiero hacerte yo, en ese gráfico, el no retorno de condensado, no porque sea un proceso de inyección directa, lo cual tendría una necesidad de proceso, sino el no retorno por descarte de condensado ¿entraría en la parte de pérdidas en la distribución? ¿O cómo lo pondrías dentro de ese mapa? Yo lo pondría en pérdidas por distribución, pero le puedes sacar una vertiente adicional y ponerle pérdidas de condensado, si tú quisieras. Esto lo podemos presentar. El diagrama de Sanky tú lo puedes modelar como tú quieras. Él va sacando vertientes de como tú le vayas diciendo. Este es un software que es medio costoso, pero la verdad que es una manera bastante bonita de diagramar las cosas. Ahora, cuando tienes demasiados procesos productivos, se pone medio complejo de ver porque empiezas a tener muchas líneas pequeñas y se pone más difícil de leer. Te entiendo perfecto. Sí, sí. Por ahí hay que saber agrupar. Como todo, hay que meterle criterio en función de lo que quieras ver, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho para que los Sankys no sean tan fastidiosos de leer es agruparlo por tecnologías. En vez de decir, mira, línea 1, 2, 3, 4, si por ejemplo una cervecera se pone en línea 4, todos los consumos en línea 4. Los puedes poner en una cosa así, puedes decir cualquier cosa. Te entiendo perfecto. Gustavo nos tiene un par de preguntitas y por ahí hay un par de comentarios. Gustavo nos pregunta cómo mejoramos el título de vapor a la salida de la caldera. Por ahí eso lo tenemos en algún... Gustavo, eso lo tenemos en alguno de los videos de Sala de Caldera. Lo hemos conversado. Hay información. No sé si querés dar alguna respuesta. Ya tienen en el panel de chat. Perdón, pero rápidamente les cuento. Tienen en el panel de chat el link para hacer las descargas y la visualización de los seminarios anteriores. Así que ahí van a entrar, van a tener 36 de los 38 cursos que ya dimos y su documentación. Bueno, para decirte algo rápido, Gustavo, el título de la caldera, la manera más fácil de que él cumpla con los parámetros debidos es que trabajes la caldera dentro del rango de presión para el que fue diseñado. El tú afectar este rango es lo que más puede afectar el título. Recuerda que la caldera, estás hablando de... Imagínate un tubo muy grande si está diseñado por un volumen específico y si tú le cambias el nivel de presión puede aumentar el volumen. Si aumentas el volumen en el espacio de separación donde tienes el líquido del gas, lo reduces, por lo tanto vas a tener más arrastre. Entonces, trabajar en que la presión esté dentro del rango de presión, siempre los manufactureros de caldera te dicen, mira, mi caldera la puedes trabajar en este rango de presión de manera eficiente. La otra es, dependiendo del tamaño de la caldera, deberías tener un sistema modulante de agua, de alimentación. Es decir, que no sea una sonda de nivel o no, que donde baja un volumen entra la bomba, sea modulante, que sea a medida que vaya, que vaya sacando, por ejemplo, una gota de agua sale a manera de vapor, una gota de agua ingresa inmediatamente como líquido. Y la otra que puedes hacer, que es un tema paliativo, puedes poner un separador de humedad a la salida de la caldera. Y esto sirve para dos cosas. Una, mitigar arrastres ahí, y dos, subir el título. Podemos quedarnos un buen rato discutiendo esto, pero la verdad que, de esas maneras, a muy grosso modo, puedes trabajar en el título de caldera. Hay una praxis, a veces, en la industria en general, es decir, mira, yo tengo una caldera que fue diseñada para 14 bar, pero mi proceso es a 4, pues voy a trabajar la caldera a 6. Te lo puedes hacer sin duda, que lo puedes hacer, y energéticamente, tal vez está un poco más barato, pero vas a afectar un poquito la composición de la calidad del fluido. Entonces tienes que tener un poquito de cuidado de eso y trabajar siempre dentro de los rangos permisivos. Bien. También nos comenta Hernán, que cuando hablabas de picos y de la ranguabilidad, del proceso en sí, que en una cervecera, como caso real, ellos tienen 4 toneladas de vapor hora hasta 28 toneladas de vapor hora. Entonces ahí tienen la ranguabilidad que necesita todo el sistema, es tremendo. Es bestial, pues en una cervecera en específico, si tú tienes más de una línea de cocina, que son las que más pegan los picos, cuando entra, por ejemplo, si te entran los maceradores y te entra la olla de cocción al mismo tiempo, olvídate, cada una olla de cerveza puede consumir 4, 6 toneladas sin ningún problema, de un solo golpe. Bien. Ahí Gustavo también nos pregunta cuál es el mejor método para analizar una trampa de vapor sin infrarrojo, ultrasonido, ya le respondo, si usan los dos, hay que mezclar sistemas y criterios. Estamos trabajando, yo no me acuerdo, Pau, cuando viene el siguiente sobre trampas de vapor, el siguiente encuentro sobre trampas de vapor. Los miércoles, sí, de purgadores. Los miércoles, el más bonito es una imagen térmica, pero no es el más útil, para mí todavía no hay nada que le gane al ultrasonido, lo que pasa es que el ultrasonido requiere entrenamiento auditivo, y acercarte, pero honestamente, el problema que tú tienes con las trampas, y me adelanto un poquito y ahí termino, es que cuando tú tienes un sistema interconectado y una trampa de vapor se rompe, te puede hacer una imagen térmica que no sea conclusa, o sea, que te dé cualquier cosa. Entonces tienes que mezclar siempre la parte térmica de fotos, por ejemplo, con ultrasonido. Perfecto. Ahí, Tiki Tiki también nos pregunta sobre pérdidas de energía a través de una trampa, le vamos a pedir a la gente que da la parte de trampas que haga hincapié en eso, les agradecemos siempre las preguntas y los comentarios, porque nos ayudan a generar más contenido, más asertivo a lo que ustedes necesitan saber. Sergio, que nos dice cómo se complica hacer un mapa de energía, Martín nos pregunta cómo puede obtener el mapa este de energía o para aplicarlo a su propia planta, además de llamarte a vos, Andrés, supongo. No, mira, la verdad, para ir poniendo rápidamente, primero vamos con el de la trampa rápido, fíjate que aquí estaban las pérdidas por trampas, las trampas, te digo rápidamente, tienen un orificio, ese orificio, cuando empiezas a jugar por ese orificio, tú tienes que intentar extrapolar por el tamaño del orificio y la diferencia de presiones, cuánto sería el caudal que puede pasar por ahí, y siempre es una aproximación teórica, dependiendo de cuál sea la magnitud de la fuga, de cuánto puede jugar una trampa. Ahora, mientras más grande la trampa, más grande la fuga, mientras mayor es la presión, mayor fluido puede pasar atrás del orificio, entonces también más grande la fuga. Dependiendo de tu parque instalado, la cantidad de trampas y de cuánto están en falla, puede implicar más o menos para ti. La otra pregunta que me decías del mapa energético, para hacer un mapa energético de la planta, tienes que intentar hacer un estudio energético de tu planta. Eso lo puedes hacer por ejemplo con nosotros, en conjunto con ustedes, y tendríamos que hacer un proceso similar al que discutimos en el diagrama de bloques, entendiendo cómo está tu unidad de planta y después hacer una inspección física. Es decir, tendríamos que hacer toda la parte metodológica para poder entonces llevar, no importa el proceso que ustedes hagan, podríamos hacer cosas similar a esta o voy un poco hacia la anterior, por ejemplo, o esta de tu proceso. Pero para hacer lo que hay que hacer, seguir la metodología, entender la planta, entender los consumos, hacer los cálculos, o sea, aquí no hay atajos, hay que hacer todo el proceso, hacer un proceso de inspección profunda o la palabra fea de esta auditoría, pero habría que hacerlo. Bien. Te dejo avanzar entonces así dejamos algunas consultas para el cierre, ¿te parece Andrés? Dale, seguro, seguro. Bueno, igual, muchachos, cualquiera de ustedes que quiera intentar contactarse conmigo, a posteriori, con mucho gusto. Bien. Les prometo que les intentaré responder lo más pronto posible y si no me hace la respuesta les ayudo a encontrar quien sí. Así que con mucho gusto. Excelente. De eso seguimos, hablando un poquito de pasar del impacto térmico en la operación y ver estos diagramas del parque térmico o el mapa térmico de la planta, otra cosa importante que a nosotros nos gusta estudiar es entender la correlación del consumo de energía térmica versus las variaciones en producción. Nosotros, si nosotros nos dejaríamos pensar por la lógica normal, nosotros pensaríamos que un incremento en el volumen de producción debería ser muy hermanado en el incremento en volumen de consumo de energía. Esta regresión lineal lo que hace es comparar cuánto de energía se consume en este periodo más de un año y cuánto fue el volumen de producción. Esto fue en toneladas métricas de esta planta que nosotros instalamos, analizamos, perdón. Fíjense, estos pequeños puntos que nosotros vemos aquí versus la línea que estamos viendo, estos puntos lo que te dicen es cuán eficiente o no es esta planta. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías ver? Tú deberías ver, voy a hacerlo con puntos de color azul, no, azul ya está, perdón. A ver, con puntos de color violeta. Estos puntos de color violeta deberían estar muy pegados a la línea y eso significaría que el acompañamiento en energía iría muy hermanado al acompañamiento en producción. Si nosotros vemos dispersión en la línea, lo que te dice es aquí hay problemas porque hay energía que no está haciendo nada. Entonces, para poder tener un resultado como este, nosotros debemos haber entendido cómo se comporta la producción y ahí sí ustedes tienen que tener claro cuánto producen, eso sí estoy seguro que lo tienen y después entender cuánta energía consumían. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que mientras esto esté más disperso, eso es lo que te está diciendo que hay problemas y esto todo desde el mismo ejemplo, fíjense que este spread de dispersión que está acá debería decir, mira, aquí tiene que haber una, esta empresa tiene que tener problemas de fugas, problemas de generación, entre otras cosas y si regresamos atrás porque este diagrama es de la misma empresa, nosotros veríamos que todo este gap que está acá más todo este gap que está acá va a representar esa dispersión en esa gráfica y esa dispersión lo que te está diciendo es, hay problemas y hay una parte importante de energía que no se está alocando a ningún tipo de consumo. Entonces, para este tipo de correlaciones las podemos hacer y se pueden demostrar de manera relativamente fácil que hay una realidad que hay desperdicio. Puede ser que también una vez, estamos hablando aquí de desperdicio, aquí ni siquiera hemos hablado de reaprovechamiento ni aprovechamiento de los consumos de flash ni nada, esto estamos hablando de desperdicio puro y duro. Si seguimos un poquito hacia adelante, veamos, por ejemplo, esta es una manera de cómo nosotros presentamos algún resultado. Esto es una serie de proyectos que nosotros encontramos y son figuras todas puestas, esto no significa que sea un una industria real, esta es una especie de cervecera, entonces encontramos 12 actividades que podemos hacer, la cantidad de energía posible de ahorro al año, cómo impactaría el indicador de megayul por hectolitro, cuánto representa el porcentaje de la energía del site anual en agua, en toneladas de dióxido de carbono y un valor estimado de inversión. De nuevo, estas son figuras o números que sacamos nada más referenciales, pero por ejemplo, de esta manera a mí y a las personas con las que yo he trabajado es como nos gusta a nosotros presentar iniciativas porque cada una de estas iniciativas va a tener su indicador propio, puede tener su presupuesto propio y puede ver cómo impacta propiamente porque esto está bueno porque por ejemplo una vez nosotros presentamos este mapa de implementación podemos discutir en conjunto cómo ir implementando las una a una, es decir, por supuesto que algunas van a tener indicadores más interesantes que otros e incluso ustedes están en completa de decir, mira, sabes que estoy revisando la iniciativa 9, la 6, la 3, no las vamos a hacer por X o Y razón, vamos a empezar con la 1 y la 4, pero de esta manera a cualquiera de nosotros nos da mejores datos y mejor información para poder implementar proyectos porque son proyectos que tienen un carácter de sustentación único, es decir, ustedes pueden buscar fondos para hacer proyectos con información real de cómo impactaría y esto es mucho más simple porque el proyecto deja de verse como un gasto y empieza a tener una cara de inversión en donde impactaría en los indicadores de nuestra planta, por ejemplo, si nosotros pensamos que tenemos que hacer todo de un solo golpe de repente es un número que se nos puede ir de las manos, nosotros podemos ir pidiendo fondos de inversión o con algunos fondos de algún lugar y empezar a jugar con esto, o presentar un tema muy técnico, alguien netamente financiero es muy difícil, uno entiende y la parte técnica y si nosotros vamos con datos un poquito más allá de técnicos porque esto está sustentado por un montón de data técnica y nosotros presentamos esto como también con el análisis financiero un poquito más detallado, entonces nosotros podemos tener de repente un poquito más de posibilidad de encontrar un camino para poder ingresar y hacer muchas cosas que teníamos tiempo con ganas de hacer o porque muchas de las empresas a nosotros nos dicen mira, desde este año tenemos que bajar un 15% las toneladas o el consumo de combustible cuando muchas veces los CEOs de las empresas o gente muy importante de las empresas se comprometen en decisiones muy complicadas y muy pesadas dicen desde ahora nuestra empresa va a consumir 10% menos y ellos zumban una decisión de esa manera y es cuestión de nosotros de ver cómo hacemos que eso se convierta en realidad al menor costo posible para todos pero la realidad sin duda alguna es que para poder lograr hacer golpear y mitigar estos indicadores van a tener que hacer inversiones van a tener que hacer mejoras en mayor o menor grado mientras mejor se presente esta información más potables o más realizables van a ser estas mejoras entonces esta es una manera como nosotros presentamos les muestro por ejemplo otra manera como nosotros lo presentamos esta es cómo se abre un poquito un proyecto de X de esta manera básicamente te dices brevemente que se encontró en el proyecto un segundo por favor que se encontró en el proyecto digamos en este proyecto es una recuperación de un bajado de vapor de flash básicamente cuál es la descripción breve del proyecto que nosotros queremos cómo impacta los indicadores que en esta planta querían ver esto es algo esto es subjetivo sin duda alguna pero es más o menos cuán fácil o difícil es la implementación y un cálculo sencillo de payback y cuánto sería la inversión de capital necesaria entonces de esta manera es como a nosotros nos gusta presentar los proyectos o mini proyectos o mini iniciativas pero todas con un sustento tanto técnico como económico en el caso de lo posible hay ciertas cosas que no necesariamente están hermanadas por la parte económica hay cosas que pueden estar hermanadas por parte de seguridad hay cosas que realmente tenemos que hacer por operatividad y hay cosas que realmente entonces dependiendo de cómo sea la situación nosotros tenemos que hacer un assessment e intentar proponer algunas cosas de esta forma entonces bueno de esta manera hacemos un vamos haciendo llegando a la última parte de la charla que les estoy dando entonces básicamente cinco áreas claves donde nosotros podemos ofrecer servicios ofrecemos servicios o los podemos acompañar de una u otra forma asegurándose que la producción del vapor sea eficiente el corazón de la operación la caldera tiene que ser eficiente una caldera ineficiente va a ser una cascada de ineficiencias a posteriori gerenciar la energía es decir optimizar que la energía del vapor esté en la mayor calidad disponible es decir un título lo más seco posible en las condiciones de esas áreas es decir dependiendo si es inyección directa si es vapor culinario filtrado lo que sea y retornar todo el condensado de la manera posible tener control eficiente dependiendo del proceso vamos a necesitar un mayor o menor grado de control hay que determinar el mayor o menor grado de control fíjense que ayer tuve una charla bastante interesante me comentan lamentablemente no pude asistir de mejores impedidas en sistemas de control entonces es importante tener esto monitoreado controlado monitorear y entender los consumos esto es una parte crítica y es una de las más obviadas para entender hacer de manera proactiva benchmarking tomar reacciones rápidas ante posibles problemas de desvío y una asignación correcta de costos y lo último es muy importante recuperar y transferir la energía una vez nosotros trabajamos en todas las cosas primarias es decir retornos de condensado las cosas más sencillas entre comillas que nosotros tengamos el condensado retornemos la mayor tasa de condensado posible usemos la presión correcta en los momentos adecuados nosotros podemos entonces entrar en recupero más fino es decir cuando tú recuperas energía necesitas dos fuentes ¿no? la fuente que digamos que está emanando esa energía adicional y después ¿qué haces con esa energía? porque de nada te sirve a ti captar por ejemplo un bajo de vapor flash y después no saber en qué poder esa energía entonces siempre hay estas dos vertientes para poder hacer cerrar el lazo cerrar ese proyecto entonces estos cinco patas o cinco puntos importantes nosotros podemos ayudarles y entre ustedes también pueden ayudarse pueden ir viendo mejoras de diferentes calibres e ir intentando hacer las acciones necesarias para poder mantener el sistema bajo control para cerrar recuerden que los sistemas son dinámicos ¿qué les quiero decir con esto? los sistemas van cambiando las plantas van cambiando y también los componentes se están degradando es importante que sí llevemos la planta en un nivel óptimo pero trabajemos fuertemente para mantenerlo en ese nivel entonces nada muchachos yo aquí cierro la presentación que tenía les agradezco a todos gracias